Venga, tío, que me están dando las caras. Está mi familia abajo. ¿Ya está, Santos? ¡Estoy ya, Santos! ¡Abre, pues de puta! Digo, una, dos y tres. ¡Ya! ¡Ven, es una vestidante! ¡Ha cumplido! ¡La peruña ha continuado por la casa! ¡No hable, por favor! ¡No hableis, no hableis! ¡Santo parece que va a terminar, pero no! ¡Se queda a las puertas de ser uno de los grandes! ¡No, no, ya lo tiene! ¡Nasho lo tiene todo en la boca aún! ¡No estoy bajando nada! ¡No muerdo! ¡Venga, si va a ganar! ¡Lo tiene dominado! ¡Lo tiene dominado de nadie! ¡Tampón de la puta! ¡Hasta dos metros! ¡Qué puto alto! ¡Venga, gilipollas! ¡No puede ser tan difícil! ¡Venga, tú! ¡Vale! ¡No! ¡Natch! ¡Scratch! ¡Ha ganado, Nach! ¡Woo! ¡Campeón! ¡Aplausos! ¡No lo han puesto pesado vos! ¡Está ganando una cebollita! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Venga, que le tengo bien con el nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se queda... ¡Nafio! ¡MUERTO! ¡MUERTO! ¡Ja, ja! ¡No se te ha hecho tanta del hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Me lo voy a quitar! ¡Me lo voy a quitar para que me la quitar! ¡No, no, para que me lo voy a comer cebolla! ¡Joder, para que me lo sea de aquí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues claro que nada, no te lo metes en el gilipón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Que quieren más? ¡Ja, ja! ¡Ya está bien, abuño, alabéante! ¿Qué se lo dice? ¡Que me va a estar con el gilipón! ¡Fue, ey! Mi madre estaba malata... ¡Pie me pones que casi un poquito de leche! ¡Hola! ¡Aquí se ha kgado! ¡Ven, ben, 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 ben! ¡Ven, ben, ben! ¡Ven, ben, ben! ¡Se me es que se tiene guardia! ¡Vamos! ¡Este saliendo, va! ¡No, en serio, está teniendo! ¡Hazan dos! ¡Ven, a los uno! ¡Venga, para dar, tío! ¡Ven, a los dos! Cristina ¿Mala moro? ¿Quién quiere? Benso y Santos Porque ya me muero en la cola Increíble